Hey que onda carnies como estan? En esta ocasión les traigo un nuevo video de Fortnite, ha salido el tercer teaser de la temporada 10, vamos a analizar el detalle ya que esconde algo muy oscuro. Si te gusta el video me ayudarias mucho si te suscribes ya que muchos no estan suscritos y me gustaria que apoyaran este contenido en el canal, que actives la campanita de notificacion y dejes un buen like para que no te pierdas videos de este tipo y seas de los primeros en llegar. El tercer teaser es el siguiente, como pueden ver en la imagen del lado izquierdo se muestra una calavera, esta tiene los ojos de color azul, por este rasgo podrianos decir que se parece a Ragnarok, ya que lo que mas destaca a este personaje vikingo de la temporada 5 eran sus ojos completamente azules, solo que en este caso, en esta imagen su vestimenta es totalmente diferente, ya que alrededor del cráneo se puede apreciar que el cuello de su traje es como circular, como si se tratara de algún traje de astronauta o algo parecido. Del lado derecho se nos muestra otro personaje, esta es como la version femenina de deriva, ya que los rasgos de su mascara van enfocados hacia una mujer, también se puede apreciar que su vestimenta es como si viniera del futuro, de otro universo. A este tercer teaser Epic Game lo ha nombrado como tiempo de rotación, de alguna manera si regresamos el tiempo a lo que era la temporada 5, en el pase de batalla deriva era un personaje de nivel 1, el fue muy importante en esa temporada, ya que fue el que hizo todo el viaje por carretera hasta encontrarse con el cubo Kevin. Por otro lado estaba el personaje de nivel 100 en el pase de batalla, este era Ragnarok, todos creíamos que era el villano en esta historia, pero nos llevamos una terrible decepción al no verlo, no tuvo nada de participación. Pero ¿por qué los estoy llevando al pasado? Por algo muy simple que les diré a continuación. La temporada 5 fue una de las mejores temporadas de Fortnite, ya que hasta el momento es la que tiene mejor historia, de ahí salió el cubo Kevin, evento muy importante para muchos de nosotros. Les acabo de decir hace un momento que la imagen del tercer teaser lleva por nombre tiempo de rotación, es aquí donde entra mi teoría, posiblemente veamos en esta temporada número 10 un mundo alterno, algo que sucedió en otro tiempo, esto afectaría el pasado y el futuro, trayendo nuevamente ciudades antiguas y por otro lado ciudades completamente nuevas del futuro. Por ese mismo motivo podrían regresar ciudades como Polvorín Polvoriento, personajes antiguos como los que acabamos de ver en la imagen, solo que con otro aspecto y posiblemente sean villanos. Esto quiere decir que verían a Ragnarok y deriva de otra dimensión. Todo esto lo cambiará a la esfera que se encuentra en Balsa Botín, ya está a nada de explotar, va a revertir los cambios llevándonos a Nexus, dando inicio a la temporada 10 o como ahora la conocemos, la temporada X. Solo nos queda esperar pocos días para ver qué cambios trae esta nueva temporada, nos llevará hacia el pasado, el futuro o una realidad alterna, qué incógnita tan más grande. Déjame saber en los comentarios qué opinas de todo esto que te acabo de decir. Los teasers que nos ha revelado Fortnite tienen que ver con la temporada 3 que le corresponde a Polvorín Polvoriento, la temporada 4 que sería la del visitante y la temporada 5 la de Deriva y Ragnarok. Posiblemente en el último teaser que sería el número 4 que sacarán el día de mañana veamos al cubo Kevin. Esta imagen que están viendo a continuación salió en China, si se dan cuenta el personaje que está a la izquierda trae una máscara, esto es porque en China no se puede mostrar calaveras en los videojuegos, quizás ellos tengan otra variante de este personaje, qué extraño, ¿no creen? Ya por último les mostraré esta imagen que ha compartido mucho la comunidad. Te vi nacer, te vi morir y ahora te veo revivir. Dejen su like por Polvorín Polvoriento. La teoría que más me gustó fue la de Fairfair Gamer Ostro, dice lo siguiente, Yo creo que se va a fusionar el mapa del pasado y el actual, por ejemplo puede ser Neopicados y Polvorín Polvoriento antes del meteorito, o que una ciudad esté mitad del futuro y la otra mitad del pasado, aunque sea raro. Como apareció el logo del visitante y Polvorín Polvoriento que vuelva en el tiempo, entonces el visitante nunca habrá llegado y se dé cuenta de la fusión del pasado y el futuro, se dé cuenta y cambie sus planes. Me gustaría que participaran ustedes en este video, dejen sus teorías en los comentarios, las estaré leyendo todas y a la mejor teoría le daré corazón y las sacaré en algún próximo video. De igual manera me ayudarían mucho suscribiéndose y activando la campanita de notificación para seguir apoyando esta serie de filtraciones y teorías en el canal. No olviden dejar su like, nos vemos en un próximo video, cuídense, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!